Dijeron que Televisa había vetado a Eugenio Derbez porque le había dado una entrevista a Televisión Azteca. Eugenio Derbez lo desmiente, dice que él, inclusive trabajando en Televisa, muchas veces dio entrevista a TV Azteca. Que no fue por... no lo han vetado, que no fue por eso. Que si está vetado será por otras cosas, pero que por eso no. Miren lo que dijo. Oigan, he estado leyendo muchas notas que me han llegado de... donde dicen que estoy vetado de Televisa por haber dado entrevistas a TV Azteca. Eso es falso. Yo llevo dando entrevistas a TV Azteca desde que estaba en Televisa. Llevo años y años dándole entrevistas a TV Azteca y nunca jamás me ha metado por eso. O sea que ese no es el motivo. También dicen por ahí que... que no ha aclarado el punto. No lo aclaré porque nadie me preguntó. Nadie me ha preguntado. Todo el mundo asumió que era porque dio una entrevista a TV Azteca, cosa que le he dado toda mi vida. No. No fue por eso. La razón, pues... No se dice abiertamente, pero creo que es más que obvia. Piénsenle. Más que obvia, ¿qué razón? Porque estuvo con Paola Rojas. O sea, no está vetado. Pues sí. Y él dice que no. Pues dicen que sí, que porque ahora, por ejemplo, los reporteros de Televisa Espectáculos, donde lo vean, de momento no lo van a poder entrevistar. ¿Pero por qué? Pues que no es... Porque dicen, la razón es obvia. Pues, ¿cuál razón? Exacto, pero cuál es de tantas razones. No sabemos. Exacto. Ahí sí nos sabemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.